Este va a ser y es nuestro primer partido oficial, hasta ahora hemos jugado solo tres partidos de preparación y nuestra verdadera liga empieza el fin de semana que viene aquí en casa contra Morón, pero nuestro planteamiento es el de tomárnoslo como un partido oficial, es decir, como una prueba y pienso que es una gran prueba contra Badajoz, que si no me equivoco el año pasado fue líder de este grupo y como ello y por respeto a esta competición pues nos lo vamos a tomar como un partido oficial. Pienso que no tenemos nada que perder y sin mucho que ganar, es algo que desde hoy pues quiero transmitir a mis chicos y nada más, simplemente la idea es ir a competir y tener opciones para ganar. Básicamente este es el mensaje que yo quiero transmitir a mi equipo. Quedamos allí sin nada que perder y con mucho que ganar. Una pregunta. ¿Cómo es el equipo EVA? ¿Qué equipo EVA tienes? Nosotros somos un equipo EVA en el cual tenemos a cuatro chicos que están en dinámica con el LEB a nivel de entrenamientos, de convocatorias y están con continuidad. Luego tenemos cinco juniors, que aparte de ser jugadores importantes en el junior, también lo son en el EVA y allí con Roberto Blanco, que es mi ayudante. Ellos van doblando, vamos controlando, sí que no, que no se exceda su entrenamiento, pero sí que ellos están en las dos dinámicas. Y luego está Pedro Clemente y Chema Gómez, que son dos chicos que exclusivamente son jugadores del EVA. Con lo cual somos una plantilla a día de hoy de 11 jugadores, los cuales nueve están a caballo de dos equipos. Entonces es complejo, por un lado está la formación de cada jugador, pero por otro lado no vamos a renunciar a competir como equipo. Y estoy muy contento, la verdad, que en estas cinco o seis semanas que llevamos trabajando la identidad de equipo ya existe, que a veces es complicado porque no sabes nunca dónde estoy ahora. Y en ese aspecto pienso que hemos ganado mucho. Gracias por ver el video.